Usted siempre se ha creído la última Coca-Cola Y piensas que soy la gafa, ya no soy la misma boba Lo nuestro llegó hasta aquí, pienso que llegó la hora De hacerte entrar en razón, que una mujer se valora Si acabaron esos mitos de mujer aguantadora Ya recogí mis trapitos y embojote mis perolas Si usted me mete otro insulto, le dejo la casa sola Yo soy mujer de principios y por demás luchadora Pero no voy a aguantarme si usted ya no se controla Para su casa no vuelvo ni amenaza con pistola Música Usted siempre se ha creído el último monumento Pero estás equivocado y en realidad lo lamento Para que si es un buen hombre te falta conocimiento Ya que es el puro machismo que te navega en el cuerpo Ojalá que en el futuro tengas arrepentimiento Que todo lo que me hiciste se te convierta en tormento Porque viviendo contigo lo que hice fue perder el tiempo Ya te verán por la calle muerto de hombre y sueño lento Solitario es perrugío como el propio Macilento Todo eso te lo ganaste por no tener fundamento Música